Listo, el tema tenemos es Conversiones, en la ficha que tenemos Ahí tenemos varios cuadros Tenemos Medias de longitud Tenemos la media Del tiempo, masa, intensidad Corriente, temperatura, bueno es todo lo que Podemos hacer en este Conversiones por lo general, por ejemplo tenemos Las medidas de longitud, tenemos kilómetros De hectómetros, todo lo que Nos sirve para medir Medir Largo, alto Cosas por el estilo Los que más usamos nosotros son metros De pronto centímetros Hasta kilómetros, cuando estamos yendo Por nuestra carretera Por una carretera pues vemos kilómetros Sobre horas ¿Qué más tenemos ahí? Lo que es masa, cuando estamos hablando de masa Estamos hablando de objetos como tal ¿No? Tenemos kilogramos, octogramos, decagramos, gramos Decigramos, nosotros usamos La libra regularmente Cuando compramos en las tiendas Por ejemplo detergente Podemos ver que dice 500 gramos, mil gramos O un kilogramo ¿No? Que también se usa bastante En cuanto es el tiempo Tenemos Segundos, minutos, horas Días Etcétera Estos cuadros Estos cuadros Si recórtenlos Bonit Y péguelos En su cuaderno Los cuadros No les voy a hacer pasar Porque son cuadros Pues no Eso sí Recórtenlos Póngale el título Recórte Y pegue Los cuadros Que tenemos ahí Recuerden que en el cuaderno Se ve O va Todo Lo que se ve En clase Sobre todo Para los que de pronto Se integran recién este año Porque Los del Término pasado Pues pronto ya saben ¿No? Como su nombre lo indica Conversiones Perdón Conversiones Hace referencia En convertir Convertir De un Sistema De Unidad Dentro de un mismo Sistema de unidad Pues En otro ¿No? Por ejemplo Podemos convertir De metros A centímetros O de metros A kilómetros Obviamente estamos Hablando Todo eso Es lo que es Longitud Podemos convertir De metros A Decámetros Cosas por el estilo ¿Cómo lo hacemos? En la ficha Tenemos Un pequeño Ejemplo Pero igual Yo voy a explicar Desde cero Desde cero Entonces Vamos Primero Con el primer Ejercicio El primero Dice El Ojo Este Este es el ejercicio Que está hablando De tiempo Pero aquí también Tenemos Literal uno Literal dos O sea Cinco horas A minutos Es el literal Uno Quiero cinco Vamos a poner ahí Cinco horas Que es lo que ya tengo Cinco horas A minutos Nosotros vamos a poner El signo de multiplicación En este caso estamos utilizando Un punto Y una raya de fracción Una raya de fracción Entonces La medida Que ya está Y también vamos a poner Por Una raya de fracción ¿Qué hacemos? Si yo ya tengo Si yo ya tengo El cinco Acá arriba Perdón Las horas Acá arriba Como quiero eliminar Las horas Voy a poner Abajo ¿Por qué? Porque las horas Ya están arriba Entonces yo las pongo Abajo ¿A qué quiero convertir? Quiero convertir A minutos Entonces los minutos Los pongo Arriba Las horas Abajo Y minutos Arriba ¿Por qué las pongo Abajo? Porque ahí luego Yo puedo simplificar Y decir Horas con horas Se van Porque el uno Está abajo Y el otro Está arriba Entonces Yo ya ahí Después puedo simplificar Ahora bien Hasta ahí Me gustaría saber Si tienen alguna duda ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Alguien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Si está todo bien Pongan una manita En Zoom Estamos convirtiendo De horas a minutos ¿Verdad? De horas Como cuando vamos Viajando en un automóvil Claro Estamos convirtiendo De horas a minutos Nada más Perfecto Entonces ¿Qué hicimos? Puse las cinco horas Y como quiero eliminar Las horas Las pongo abajo Porque las horas Que ya tengo Estaban arriba ¿No? Ahora bien Voy a preguntar Lo siguiente ¿Cuál es más grande? ¿Las horas O los minutos? Los minutos Las horas ¿Las horas O los minutos? ¿Qué es mi? Horas Los sesenta minutos Tienen una hora Las horas La hora La hora Es más grande Excelente Entonces Yo voy a poner El uno Al lado Del más grande Pongo el uno Al lado Del más grande Al lado de horas Y ahora Si pregunto Una hora ¿Cuántos minutos Tienen? Sesenta minutos Sesenta Arriba Y ya está ¿Qué hacemos ahora? Simplificamos Digo Horas con horas Se van Y recordemos Multiplicación De fracciones ¿No? Numerador Con numerador Denominador Con Denominador Entonces Cinco por sesenta Y uno por uno Cinco por sesenta ¿Cuánto nos dan? Trescientos 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 Minutos Minutos Uno por uno 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 No necesito No necesito poner En realidad Cuando está bajo el uno Se sobreentiende No es necesario Ponerle Y ya está Cinco horas ¿Cuántos minutos Hay en cinco horas? Trescientos Trescientos Listo Vamos a Al segundo ejemplo Así mismo Dice de Horas A minutos ¿Cuántas horas tengo? Tengo Dieciséis Horas Pongo Dieciséis H Por Ralle Fracción ¿En dónde pongo La H de horas? ¿Arriba o abajo? Abajo Abajo Porque es lo que quiero limitar Abajo ¿A qué voy a convertir? A Minutos ¿Cuál es más grande? ¿Horas o minutos? Horas Entonces pongo el uno Al lado del más grande Y pregunto Una hora ¿Cuántos minutos tiene? Sesenta Minutos Sesenta Minutos Perfecto Y ahora sí Simplificamos Horas Con horas Se van Se van ¿Y qué me queda? Me queda Dieciséis Por sesenta ¿Cuánto es? Nuevecientos sesenta Nuevecientos sesenta Correcto Nuevecientos sesenta ¿Qué? Minutos 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 Ya tenemos ahí De horas A minutos Listo Vamos copiando Para seguir resolviendo Los otros ejercicios El otro vuelta me dice De minutos A segundos ¿Qué? Minutos A segundos ¿Qué? Voy a pedir este Por favor este Cuando usted ya responde Apague el micrófono Para que no se escuche El ruido de fondo ¿No? Entonces tenemos Dice El siguiente Dice De minutos A segundos Así mismo Ponemos Diez Minutos Por Raya de fracción ¿En dónde irán los minutos? ¿Arriba o abajo? Abajo Abajo Los segundos Arriba ¿Cuál es más grande? ¿Minuto o segundo? Minuto 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 Entonces pongo al lado del El uno al lado de Minutos Y pregunto Un minuto ¿Cuántos segundos? Seisenta segundos Seisenta segundos Seisenta segundos Correcto ¿Qué hacemos ahora? Simplificamos Minuto Un minuto Se va Y me queda diez Por Seisenta Seiscientos Seiscientos segundos Seiscientos segundos Muy bien Seiscientos segundos Perfecto Intenten resolver el otro Ustedes Dos mil Setecientos segundos 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 Cuatro segundos Dos mil setecientos segundos Correcto, entonces, ¿qué multiplicamos? Cuarenta y cinco, ¿por cuánto? Por sesenta Cuarenta, profesor Correcto, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado Cuarenta y cinco Por sesenta Vamos a resolverlo de todos modos Para que vean, ¿no? El de aquí ¿Qué ponemos? Obviamente Cuarenta y cinco minutos Que es lo que tengo Voy a convertir A segundos, como el minuto Está arriba, pongo abajo Minutos Y voy a convertir A segundos, y pregunto ¿Cuál es más grande? Dos minutos Pongo el uno Al lado del más grande Y pregunto Un minuto ¿Cuántos segundos tiene? Tiene Sesenta Sesenta Dos minutos se van Y me queda Cuarenta y cinco Por sesenta ¿Cuánto es? Dos mil setecientos Dos mil setecientos Dos mil setecientos Segundos Y ya está ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, profesor Todo claro Ninguna Ninguna, profesor Correcto Entonces pasemos Ya no a tiempo Porque el otro Ya es A longitud Tenemos dos kilómetros A metros Vamos a ver No cambia En realidad Ken Núñez Dígame, profe Dígame, profe No raye la pizarra Vamos, este Dos Kilómetros Como voy a eliminar Los kilómetros Los pongo abajo ¿A qué voy a convertir? A metros ¿Cuál es más grande? ¿Kilómetros o metros? Kilómetros Kilómetros Un kilómetro A la más grande Pregunto ¿Un kilómetro ¿Cuántos metros tienes? Cien Cien metros Mil metros ¿Quién? ¿Curos? Sí, cien metros Mil metros Mil metros Mil metros Mil metros Mil metros Entonces Mil metros Mil metros Se va ¿Y quién me queda? Dos por mil ¿Cuánto es? Dos mil Dos mil metros Dos mil metros Dos mil metros Metros Y eso es todo Vamos, intenten ustedes La siguiente La siguiente Catorce mil metros Catorce mil metros Catorce mil metros Catorce mil metros Vamos a ver La siguiente Intenten de kilogramos a gramos Vamos a ver Cómo les va A ver ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? Listo, ya le salió De kilogramos a gramos 3.000 gramos 3.000 gramos, correcto Entonces tenemos 3 kilogramos Como quiero eliminar los kilogramos Pongo abajo Y arriba pongo los gramos Y pregunto, ¿cuál es más grande? ¿Kilogramos o gramos? Los kilogramos Un kilogramos ¿Cuántos gramos tiene? 1.000 gramos 1.000 gramos, perfecto Entonces Simple y claro ¿Cuántos kilogramos se da? Y me quedan 3 por 1.000 3.000 gramos Listo entonces Hoy nos vamos a quedar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!